... Fernando Soto y su hija hoy aquí en este cuarto certamen de cortadores de jamones de Estepona y que bueno hoy me da mucha alegría saludarle un año más y que bueno hoy la sevillana, la flamenca ha cobrado vida que es aquí, es aquí, es aquí, ya decía yo la inspiración esta de la sevillana porque será, ya tenemos la respuesta Pues muy bien, muchas gracias, buenas tardes, pues encantado de volver a repetir aquí con Poppy y bueno el año pasado la experiencia fue fantástica y este año pues apostamos, seguimos apostando por esto y bueno aquí tengo respuestas, tengo una flamenca que me ayuda mucho y bueno y hace cositas y disfrutar de Estepona porque la verdad que estamos en un sitio precioso Además perteneces también a los cortadores de jamones de la asociación Sí, bueno soy miembro de la asociación sevillana de cortadores de jamones, soy presidente de la asociación sevillana y también estoy dentro de la directiva de la asociación nacional y bueno pues es mi pasión, es lo que me gusta y disfruto mucho con el tema del jamón Yo imagino que tu padre te lo habrá transmitido en vena, ¿no? La verdad es que sí, a mí me propuso venir aquí ni me lo pensé, digo me pongo el vestido y voy a donde sea, vamos Así que nada, genial, la verdad que muy bien, muy bien La verdad que esto tiene una aceptación increíble pero por todo el mundo, extranjero, tu hija que habla alemán y todo y imagino que vendrán también preguntando, ¿no? La hemos traído de refuerzo para los extranjeros, a ella se le da muy bien el alemán y el inglés también Entonces, ya le digo que traigo refuerzo, pero sobre todo el sitio, el sitio es fantástico, muchísima gente, un ambiente espectacular y esto, está al lado de la playa, esto no tiene precio, vamos La verdad que muy bien, muy contento Y gracias a Poppy que también se porta bien con nosotros, cuenta con nosotros y nada, cada vez que podamos aquí vendremos Enhorabuena, que sois geniales y me alegro mucho de que sois un año más, gracias Gracias, gracias Elena, gracias a vosotros Gracias